Muy buenos días jóvenes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Giancarlo Delgado del curso de trigonometría. Bueno, vamos a ver el tema del día de hoy en resolución de triángulos rectángulos, algunos ejercicios que nos van a permitir mejor la comprensión del tema para que nosotros podamos resolver los ejercicios durante la clase. Bien, entonces, vamos a tener nosotros un ejercicio de la siguiente manera. Mira, en la figura la longitud del segmento PS y RT es L, y el segmento TS vale K. Determina, dice, el valor de K, o dicho de otro modo, el valor de K está representado por. Bien, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es dibujar dichos triángulos de manera separada para dar una mejor comprensión del tema, ¿no? Entonces, yo voy a dibujar por acá mi triángulo, mi triángulo rectángulo PSQ, de ángulo agudo beta. Ahí tenemos, pero me dicen que el segmento PS vale L. ¿De acuerdo? Vale L. Entonces, nosotros sabemos que QS, bien, es el segmento que nosotros debemos determinar. O SQ. El segmento SQ sobre lo que tengo de dato, y eso a qué es igual, cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería el seno del ángulo beta. Entonces, por acá nosotros vamos a decir automáticamente que el segmento SQ está determinado como L seno de beta. Seno del ángulo beta. Bien, vamos a dejarlo ahí. Eso es nuestro primer dato. Ya tenemos el segmento SQ. Bien, vamos a determinar entonces, ahora, otro triángulo que nos va a permitir hallar el segmento TS, TQ, perdón, TQ. Bien, entonces nosotros vamos a dibujar por acá otro triángulo rectángulo. De estas características, en donde voy a decir que esto es R, esto es T, y esto es Q. Y este ángulo agudo es alfa. Pero también, del mismo modo, te están indicando que el segmento RT vale L también. Bien, entonces yo debo determinar el segmento TQ sobre lo que tengo de dato, sobre lo que tengo como dato, que sería el segmento L, el segmento RT, que vale L, y eso a qué sería igual. ¿Qué razón trigonométrica? Cateto opuesto, que es TQ sobre hipotenusa, que también sería seno, pero del ángulo alfa en este caso. Entonces nosotros vamos a decir, automáticamente, que nuestro segmento TQ sería L multiplicado por el seno del ángulo alfa. Ahí tenemos otro valor. Pero recuerda que me están pidiendo el valor de K. ¿Y quién es el valor de K? El segmento TS. Ese es el valor de K. Entonces tú debes de observar que el segmento TS, ¿de acuerdo? El segmento TS, es igual a quién? Es igual al segmento total que tenemos, de acuerdo al segmento TQ, al segmento TQ, menos, menos el segmento que tengo por aquí, el segmento SQ. Bien, entonces nosotros vamos a poder determinar el valor de K finalmente. ¿Quién es TQ? Es L, seno de alfa, menos SQ, que es L, seno de beta. Seno del ángulo beta. Por lo tanto, finalmente, vamos a determinar aquí, la expresión K. Factorizando, recuerda, la expresión L, me va a quedar finalmente seno del ángulo alfa, menos seno del ángulo beta. Esta va a ser mi respuesta, que sería, que sería la expresión, a ver, la clave de, la clave de L, multiplicado por el seno de alfa, menos el seno de beta. Bien, entonces vamos a resolver un ejercicio más. Vamos a borrar por acá la pizarra, y vamos a continuar con los siguientes ejercicios, ¿no? Vamos a ver por acá. Vamos a continuar resolviendo este ejercicio planteado en el examen de admisión de la UNI del año 2013-1. Bien, vamos a resolver el ejercicio entonces. Bien, nos dicen que en el siguiente problema hallemos el valor de la expresión E. ¿Quién es el valor de la expresión E, profesor? A tangente de alfa, por seno de teta, multiplicado por B coseno del ángulo beta. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Para este ejercicio, nosotros debemos prolongar ciertos puntos. Por ejemplo, vamos a prolongar desde este punto que estamos marcando de rojo, una línea perpendicular a ese punto. ¿De acuerdo? Una línea perpendicular hacia ese punto que vemos ahí. Una línea perpendicular. Entonces, yo voy a decir, ¿no? Que la figura está determinada por el segmento A, B, C, D, por acá voy a decir M, por acá voy a decir el punto N. Luego, del mismo modo, voy a prolongar una línea perpendicular hacia el segmento B, C, que voy a decir P. ¿De acuerdo? Ya tenemos por aquí entonces. Démonos cuenta que el segmento B, P es paralelo al segmento M, N. Ya que esto es un rectángulo. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Nosotros debemos determinar, para hallar, mira, la expresión, nosotros debemos hallar el valor del segmento M, N, el valor del segmento M, N, y el valor del segmento P, N. P, N. El valor del segmento P, N. Bien, entonces, ¿cómo voy a hallar, profesor, el valor de cada uno de esos segmentos? Bien, vamos a determinar el segmento, el valor del segmento M, N. Yo tengo, mira, en el triángulo rectángulo que estoy sombreando, ¿de acuerdo? Yo tengo lo siguiente, tengo M, N sobre el valor de A, sobre el valor de A, ¿de acuerdo? Y luego voy a decir que eso es igual a la siguiente razón trigonométrica, cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería el seno del ángulo teta. Entonces, por acá voy a decir que el segmento M, N es igual a A, seno de teta. Que es igual, mira, que es igual, que el segmento M, N es igual al segmento B, P. Es igual al segmento B, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ahora vamos por acá. Vamos ahora a ubicar el valor del otro segmento. Recuerda, recuerda lo siguiente. Este valor es 90 menos beta, por lo tanto, este valor angular va a ser beta. Va a ser beta. Entonces, yo voy a hallar el valor, ¿de quién? El valor de P, N. El valor de la expresión P, N. Bien, vamos a hallar esa expresión sobre lo que tengo de dato. Que en este caso, sería el triángulo que voy a sombrear de celeste. Bien. Bien, que sería la hipotenusa B, minúscula, y eso, ¿qué razón trigonométrica es? Para el ángulo beta, ¿no? Para el ángulo beta va a ser lo siguiente. Ojo, cateto adyacente, que es P, N, sobre hipotenusa, que sería coseno, ¿no? Coseno del ángulo beta. Coseno del ángulo beta, por lo tanto, entonces, nosotros vamos a decir que el segmento P, N, que el segmento P, N, bien, está determinado por B coseno del ángulo beta. Y, finalmente, nosotros vamos a trabajar en el triángulo que estamos sombreado de moradito. Bien, entonces, finalmente nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que la tangente, la tangente del ángulo alfa, la tangente del ángulo alfa es igual a, ¿quién, profe? Es igual al segmento P, B, o P, N, perdón, P, N, sobre el segmento B, P. ¿De acuerdo? Nada más. Entonces, ¿cómo lo voy a hallar, profesor? Recuerda, vamos a hacerlo por acá. La tangente del ángulo alfa es igual a quién? Es igual, mira por acá, es igual a lo siguiente. ¿Quién es el segmento P, N? El segmento P, N es B coseno del ángulo beta. B coseno del ángulo beta. ¿Y quién es el segmento BP, profesor? El segmento BP es igual al segmento M, N, que sería A seno de teta. A seno del ángulo teta. Pero démonos cuenta que toda esa expresión, profesor, está siempre multiplicado por la unidad. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Que todo el denominador va a venir a multiplicar a ese numerador. Entonces, nosotros finalmente vamos a tener lo siguiente. A multiplicado. ¿De acuerdo? Finalmente vamos a tener A multiplicado por la tangente del ángulo alfa por el seno del ángulo teta. Y todo eso lo voy a dividir sobre B coseno del ángulo beta. Y eso, ¿qué valor me va a quedar? Me va a quedar como 1. ¿De acuerdo? Lo vamos a escribir de manera correcta por acá. Lo vamos a escribir de manera correcta. Como ya hemos encontrado dichos valores, entonces, simplemente lo voy a pasar a multiplicar por esta región, ¿no? Vamos a borrar esta región. Vamos a borrar esta región de acá. Que ya lo tenemos. Bien, entonces, por acá vamos a decir, ¿no? Que multiplicando toda la expresión que veo en ese denominador va a ser lo siguiente, ¿no? A multiplicado por la tangente del ángulo alfa por el seno del ángulo teta. ¿Sobre quién, profesor? Sobre B coseno de beta. B coseno del ángulo beta. Y eso, profesor, va a ser igual a la unidad. Ojo, lo que me están pidiendo es la expresión E. Que sería todo lo que nosotros observamos acá. Y ese valor me da como resultado 1. Bien, jovencitos. Bien, muchas gracias. Que tengan buen día.